¡Suscríbete al canal! Sí señor, le cuesta a Campana defenderlo a Sánchez, evidente. 12 puntos para el goleador del juego, su tercer triple en 5 intentos. Si se le postea, por allí los lleva puestos por mayor contextura física. Y cuando sale tiene la mano incandescente. Campana, hay falta sobre el pichi. La señal a Chitti dice que desde el número 5 vemos el triple de Sánchez. Que no es un improvisado en esto de tener buen porcentaje de triples. No, no. Está arriba del 43 en este momento de la liga. Hay cambio en el equipo de obras sanitarias. A la cancha va...